Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero estemos ya listos para comenzar. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporen los demás compañeros. Gracias. Muy bien, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación? Sí, ok, gracias. 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 Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy correspondiente al cuarto día de la semana número uno. Bueno, recordarles que estamos en la sección uno de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Estamos en la sesión, sesión cuatro y vamos a ver el tema métodos del portapapeles. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Mauricio y voy a estar con ustedes a lo largo de estas clases clases en línea. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Ok. Vamos a ver algunos métodos, ¿verdad? ¿Qué podemos usar dentro de Excel? Ok. Antes que nada, quisiera mencionar o quisiera explicar algo. El portapapeles es una zona de memoria donde se almacena la información que uno va copiando o que va cortando dentro del sistema de Windows, ¿sí? Cada vez que se copia o se corta información, el portapapeles es el que lo va captando, ¿verdad? Y los mantiene por ahí de manera que yo pueda hacer uso de ella, ¿verdad? Para poderlo traer a, en este caso, al programa que estoy ocupando. Dice que Office tiene su propio portapapeles, además del estándar de Windows. O sea, Windows, el sistema operativo, tiene en sí un portapapeles. Pero realmente nosotros podemos almacenar hasta 24 elementos o copias distintas dentro del portapapeles. ¿Sí? Nosotros podemos acceder al portapapeles haciendo clic en la flecha que aparece en la parte inferior derecha de la sección de la sección de portapapeles del menú o de la pestaña de inicio. ¿Sí? Siempre va a estar en ese, en ese lado. Voy a abrir Excel. Para que ustedes lo puedan visualizar. Y vean que acá tenemos la zona del portapapeles. Vean, contamos con cuatro herramientas. ¿Sí? Son cuatro opciones, cuatro comandos. De este modo conseguimos nosotros ver el contenido del portapapeles, ¿verdad? En cualquier momento. ¿Sí? Los métodos para utilizar el portapapeles son bien sencillos. Vamos a ir conociéndolos, pero antes que nada vamos a ver un poco de la teoría. ¿Verdad? Primero. Vamos a hablar sobre cortar, copiar y pegar. No es lo mismo copiar un elemento que cortarlo. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir por qué no es lo mismo? ¿O qué piensa usted en este sentido de copiar y cortar? ¿Por qué decimos que no es lo mismo? ¿Cómo? Hola. Hola, Mauricio. Díaz. ¿Qué pasa? La diferencia es de que copiar, como dice la palabra, no, este, voy a duplicar la información. También cortar la quita de un lugar para ponerla en otro lugar. Muy bien. Eso es correcto, ¿verdad? Lo que sucede con copiar es que nosotros duplicamos o sacamos una copia de lo que ya tenemos seleccionado, ¿verdad? Mientras que cortar prácticamente es como moverlo. ¿Sí? Entonces, dice que se puede mover o copiar información en una hoja de cálculo de Excel, usando el botón cortar o el botón copiar. Y luego pegando los datos de la celda en un nuevo lugar. Veamos. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que tenemos nosotros la palabra cantidad. Esta palabra yo quiero hacerle copias porque necesito XY, tengo una XY actividad y necesito esa palabra duplicada cinco veces. Entonces, ¿Qué hago? Vengo acá a la celda y le doy copiar porque voy a duplicar, miren. ¿Sí? Entonces, vengo a la nueva posición y le doy pegar. Y ya lo dupliqué una vez. Me vuelvo a mover y le doy pegar. O, ¿verdad? En su defecto, la combinación de control C para copiar y de control V para pegar. En este momento yo voy a presionar. Voy a abrir el teclado en pantalla. Voy a presionar acá, control y V, miren. Y se pegó la copia. Mientras el cuadro de donde yo estoy tomando las copias esté así como se está comportando en este momento. Yo puedo seleccionar y puedo copiar las veces que yo necesite, miren. Inclusive seleccionando rangos de celdas, ¿Verdad? Y automáticamente podré yo estar haciendo copias, ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Lo puedo hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como yo lo quiera hacer. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, eso es copiar y pegar. Es lo que nosotros escuchamos en inglés que dice copy and paste. ¿Verdad? En inglés. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es copiar. Además de eso, bueno, voy a borrar por acá. ¿Sí? Voy a borrar. Y ya el Excel dejó de mantener este como un punto de copiado. ¿Sí? Ahora, digamos que tengo por acá la palabra descripción. ¿Sí? Pero yo quiero mover este texto para acá. ¿Cómo lo hago? Muy fácil, miren. Le doy clic y le doy cortar. Y vemos el, permítanme. Y vemos el mismo comportamiento que cuando lo estábamos copiando. ¿Verdad? Entonces, venimos, nos vamos a la nueva posición. Y acá le damos pegar. ¿Y qué es lo que pasó? Que del elemento de acá. ¿Verdad? Ahora, el elemento, digámoslo así, que estaba alojado acá, se movió a una nueva posición. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido. O sea, que cortamos primero para luego pegar. ¿Sí? No podemos ir a un elemento, ¿verdad? Y no darle pegar o copiar para luego irnos a otro lugar y darle pegar. No nos va a funcionar. ¿Sí? De esa manera no funciona lo que es el portapapeles. ¿Ok? No sé si haya dudas con respecto a control. Ah, bueno, esto es con el mouse. ¿Verdad? Control más C. Y control. Más V. Esto es copiar. Y esto es pegar. Y control. Más X. Con control más V. Esto es cortar. Y esto es pegar. ¿Sí? Esto, de parte, es bastante fácil, ¿verdad? Ya que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Para poder estar moviendo la información. ¿Preguntas? Hay otra forma que no tiene que ver nada con el portapapeles. Con respecto a mover. ¿Sí? Pero esto es mover. No es cortar ni pegar. ¿Ok? ¿Ven? Me posiciono alrededor de la celda. Le doy un clic. Y puedo arrastrar el contenido hacia una nueva posición. A eso le llamamos mover. ¿Ok? ¿Sí? No sé si esta parte se logró entender. ¿Sí? Lo que hicimos fue pasar de este punto para acá. Pero sin usar el portapapeles. A eso se le llama mover. ¿Sí? Si diga. María. Perdón, no le alcanzo a escuchar bien. Puede hacer lo que acaba de hacer. Mover. Lo de mover. Sí. Porque no lo entendí, por favor. Vamos a seleccionar la celda y nos vamos a la orilla de la celda. Pero tenemos que tenerla seleccionada. ¿Sí? Entonces, la cursora se va a convertir en este objeto. Miren. En una cruz. Con varias, ¿Cómo se llama? Flechas. Y el, la flecha en blanco encima. Entonces, al darle un clic. ¿Verdad? Automáticamente yo puedo mover a otra posición. ¿Sí? Otra vez. Y podemos arrastrar. Esto es mover, ¿Verdad? O arrastrar una celda, el contenido de una celda. Hacia otro lugar. ¿Sí? Gracias. Gracias. Sí. Ok. Muy bien. Vean, seguimos con lo del portapapeles. ¿Verdad? Yo puedo tener, por ejemplo. Por ejemplo, acá si ustedes se fijan, el pegar no está disponible. Si yo le doy control C a descripción, el pegar se habilita. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, yo lo puedo venir y lo puedo pegar por acá. Entonces, ya esa es una copia. Copiar. Pegar. ¿Sí? Profe, y esa escobita que aparece ahí, ¿Para qué es? Ah, eso es algo muy, muy interesante, fíjense. Si yo tengo, por ejemplo, esta celda que tiene negrita, tamaño 16, tiene relleno rojo y, perdón, amarillo, y tiene además la fuente en rojo, y además de eso es Arial Black, por ejemplo. O sea, tiene un montón de elementos de formato. Yo puedo copiar estas características en una nueva celda, independientemente del contenido que esté. Veamos. Le doy clic, copiar formato y le doy acá. Miren. Copiar formato. Y no importa la palabra o el contenido que tengas. Lo que se le haya aplicado a esto, se le va a aplicar a los demás. ¿Sí? Vean. Hola. Oh, perdón. Uno. Mesas. Muy bien. Valen 18 dólares. Muy bien. Hasta la fórmula, miren. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos copiar los formatos. Esto, a lo que se refiere a los formatos. ¿Sí? Que tienen las celdas. Imagínense que aquí descripción tuviera tamaño 12, fuera Algerian, fuera cursiva y subrayado. No tuviera fondo. O sí tuviera fondo, pero un fondo celeste. Y yo solo quiero poner esta parte de acá. Yo le doy copiar y arrastro. Miren. ¿Vean? Sí. Entonces, estoy ocupando esta herramienta para copiar el formato. Puede que a mí me den un libro y traiga un encabezado que me gusta. Entonces, yo lo puedo ocupar. Puedo ocupar esto para llevarlo a una tabla que, con el formato S, para que se lo aplique. Muy bien. Tenemos cantidad, descripción, precio unitario y subtotal. ¿Sí? Si nosotros no venimos, por ejemplo, aquí y queremos pegar, solamente le damos clic al botón de pegar. Claro, hay algo muy importante que quiero aclarar. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, una parte. Voy a tomar esto. ¿Sí? Voy a tomar esto. Entonces, si yo le doy copiar, fíjense bien, son cuatro celdas y me voy a colocar para acá. Y yo lo quiero vertical, por ejemplo. Entonces, puedo venirme acá a la sección de pegar, pero no al botón, sino que a esta sección de pegar. Y acá tengo cuatro, ocho, diez, doce, catorce formas más para pegar. Está el pegado, que sería pegar lo mismo, con el mismo formato. Está el pegado de fórmula. En este caso, no llevaría ningún estilo. ¿Verdad? Está el formato, fórmulas y números. ¿Vean? Está el mantener el formato de origen. El sin bordes. El mantener el ancho de la celda de origen. El de transponer. Este es el que ando buscando. Este me hace que si yo lo tengo horizontal, me lo coloque vertical. Entonces, le puedo dar un clic. ¿Vean? Sí. Y ya tengo esto en orden vertical. Vamos a hacer lo mismo con esto. Miren. Vamos a dar copiar. Me voy a posicionar acá. También lo puedo hacer con clic derecho. Y transponer. Miren. ¿Ven? Vean que si se puede, ¿Verdad? Colocarlo. Otra cosa. Si yo selecciono este. Voy a poner acá. Dos. Set de cacerola. Ok. Vale 25 dólares. Le voy a aplicar el mismo formato. Y chido. Entonces, selecciono esto. Ok. Le doy copiar. Me vengo para acá. Lo voy a poner ahí. Fíjense bien. Sí. Pero hay que buscar. Dice. Aquí sería el pegado normal. Sería el de fórmula. Los que ya vimos. ¿Verdad? El ancho. El transponer. Sí. Seguimos viendo. Valores. Vean. No hay ninguno. Acá sería el porcentaje. Pegar vínculos. No lo vamos a poder hacer. Pegar imagen. E imagen vinculada. Entonces. Le voy a dar otra vez. Transponer. Sí. Y vean. Cómo se va agregando. La información. En esta otra. En este otro formato de tabla. Sí. Si yo quisiera pasar. Este copiado. Por ejemplo. Copiado. Y pegarlo acá. Sin formato. O sea. Sin estos colores. Ni esos fondos. Le tendría que buscar. La opción. Esta. O. Esta. Miren. Y lo que hace. Es que me pone. La muy información. Sí. ¿Estamos? Entonces. Esta forma. Es una forma. Que. Sin. Sin estilo. Sin formato. Preguntas acá. Estamos viendo. Los diferentes formas de pegar. ¿Bien? Sí. Me puedo traer este 50. Le voy a darle copiar. Y ponerlo por acá. Y ponerlo como porcentaje. Porcentaje. Veamos. No se. No nos permite. Vean. Sí. No nos permite. Si no fuera. Veamos acá. Por ejemplo. Este. Este. No nos está permitiendo. Colocarlo como. Porcentaje. Sí. Y en este caso. Sí. Un 12. Día. Un 200%. Hay otra cosa. Que hay que tomar en cuenta. En la parte del copiar. Y pegar. ¿Verdad? Es que. Podemos tomar. Una. Un copiado. Como una imagen. Para mí. Esto es nuevo. Por ejemplo. Imagínense. Yo selecciono esto. Le doy copiar. Sí. Me vengo a la nueva parte. Donde lo quiero colocar. Y por acá dice. Miren. Copiar como imagen. Le doy un clic. Y ven. Me convirtió esto. En una. En una imagen. Sí. Preguntas. Hemos visto algunas por acá. Que se han podido hacer. Con el ejemplo. ¿Verdad? Sí. No sé si hay alguna pregunta. Ahorita. Con las diversas formas de pegado. Sí. Lo hemos hecho. Con copiar y pegar. Sí. No lo hemos hecho. Con cortar. Preguntas. Este tema es bastante sencillo. Bueno. Seguimos. Como lo habíamos hablado. Copiar y pegar. Esto se hace cuando se hace una copia de una celda. Los datos de la celda seleccionados permanecen en su ubicación original. Y se agreguen en un área de almacenamiento temporal llamado portapapeles. Al seleccionar la celda o rango de la celda que se desea copiar. Hacer clic en el botón copiar en la pestaña inicio. O presionar control más C. Eso es lo que estuvimos haciendo hace un. Hace un momento. Sí. Yo seleccionaba una celda. Le daba copiar o control C y me iba a otra ubicación. Para generar copias. Sí. Eso es lo que se está haciendo dentro de esta parte del copiar. Y del pegar. Cuando nosotros estamos obviamente trabajando en la parte digital. Realmente llamamos pegar a algo que traemos de una ubicación hacia otra. Seguimos. Y aquí tenemos un ejemplo. Vean. Le damos clic a la palabra de la celda a uno. Y luego le damos clic al botón que vemos por acá. Luego nos vamos a una segunda ubicación. O a la celda donde se desea pegar los datos. Y luego se le da clic en el botón pegar. Que sería este grande. O se le da clic. Perdón. O se le da con el teclado. Control más V. Sí. Eso me genera un duplicado. De la. Del texto. De la. Que está en la celda que tenemos seleccionada previamente. Ok. Cuando se corta una celda. Se elimina desde su ubicación original. Y se sitúa en el portapapeles. Luego seleccionar la celda o rango de celdas. Que se desea cortar. Hacer clic en el botón cortar. Verdad. Podemos presionar control más X. También que es la misma forma. Abreviada para cortar. Nos vamos a hacer clic en la celda. Donde se desea pegar la información. Damos clic en el botón pegar. O también lo podemos hacer con el botón. Con la combinación. Control más V. Sí. Preguntas. Aquí con respecto a esto. Como les digo. Este tema es bastante sencillo. La cuestión aquí es. Aprender. Las combinaciones. Y hacer la práctica. Por acá tenemos. Cuando movemos. Vean. El texto se mueve de una ubicación original. Hacia. La nueva celda. Y esto es lo que les decía. De arrastrar y soltar. Utilizando el ratón. Para mover y copiar celdas. Es otra forma conveniente. Para utilizar el comando. Cortar y copiar. Y pegar. Para ello. Se selecciona el borde. De la o las celdas. Y se arrastra. A una nueva posición. A una nueva ubicación. Veamos este ejemplo. Sí. Lo que sucedió. Es de que. Le dimos clic acá. Y lo movimos para acá. Sí. Algo similar. A lo que estábamos viendo. En la presentación. Y lo que estaba haciendo. También dentro de la demostración. Sí. Muy bien. Preguntas. No hay preguntas. Otros datos importantes. Es que se debe. De ser preciso. Con el ratón. Y asegurarse. Que se está haciendo clic. Y arrastrando. El borde de la celda. De la celda que corresponde. El cursor cambiará. Una cruz negra. Con cuatro. Con cuatro flechas. Cuando esté sobre el borde. De la celda. De lo que hicimos en su momento. También es posible. Mantener presionada. La tecla control. Mientras ese clic. Y arrastra. Y se arrastra. Para copiar la selección. De vez. En vez de moverla. Sí. Moverla. Y copiarla. O. Mover. O cortarla. Y moverla. Veamos. Gracias. Diego. Ahí por su palabra. Muy bien. También es posible. Mantener presionada. La tecla control. Mientras ese clic. Dice. Y se arrastra. Para copiar la selección. En vez de moverla. Ya no sería. Moverla. Sino que cortarla. Y pegarla. Sí. Bueno. Entonces ahora vamos. A la. Treg. Permítanme. Que tengo. Un cuadradito. Un cuadradito acá. Ok. Permítanme. Que se me está congelando la. La pantalla. Muy bien. Creo que tenemos un ejercicio. En la plataforma. No sé si ya lo. Ya lo checaron ustedes. Verdad. Espero que ya hayan visto los videos. Verdad. Hoy nos encontramos. En el último tema de la semana. Verdad. Ya la otra semana. Empezamos de lunes a jueves. En formato normal. Sí. De lunes a jueves. Eh. Ok. Vaya. Una observación. Por favor. Esto es para todo. ¿Verdad? Cuando ustedes hagan en los laboratorios. ¿Verdad? Por favor. No vayan a estar colgando. Eh. Los resultados. En el grupo de WhatsApp. Sí. Recuérdense que los laboratorios son. Para ustedes. O sea. No tienen que compartir. Ni respuestas. Ni nada. Con otros compañeros. Sí. Por favor. Este. Ahí me mandaron un video. Y una captura. Por favor. Este. Quien. Conozca a la persona. Que me le dé el favor de decirle. Porque se lo dije en la mañana. Ya no me. Ya no me contestó. Ok. Vaya. Muy bien. Eh. En la clase anterior. Si ustedes se recuerdan. Eh. Ya empezamos. Ya empezamos. A. A. Permítanme. Un momento. Por favor. Permítanme. 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 el corte que hice por ahí bueno como les mencionaba por favor ahí tengamos el sumo cuidado de no compartir o sea no es egoísmo ni nada las preguntas son bastante accesibles para que ustedes puedan resolverlo sin ayuda de nadie al menos que alguna pregunta ustedes estén 100% seguros que la respuesta es la correcta y el sistema se la dé fallida ahí a quien le tienen que escribir es a mi persona en el grupo de lo contrario les pido por favor de que se reserven las capturas de sus laboratorios espero que por favor ahí me 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 consideren eso ¿verdad? muy bien tenemos por acá un pequeño ejercicio ¿verdad? en donde yo les voy a proveer a ustedes si fíjense bien de algunos elementos de compra y sus precios me me bueno seguimos si alguien de los que están ahorita conectados me escribió verdad no sé si es del grupo de este grupo si es del grupo básico vaya ya hice ya no sé como vamos a hacer pero igual ya sucedió no hay ningún problema pero para posteriores laboratorios no lo hagan por favor eso es para evitar porque si no de nada serviría pues que ustedes estén esforzando a recibir la capacitación y a estar estudiando de forma individual los contenidos si alguien va a colgar las respuestas verdad entonces no sería lo ideal muy bien este libro yo se lo voy a compartir primeramente lo que voy a hacer es lo siguiente entonces yo voy a hacer una lista verdad de insumos y ustedes van a pasar la información de esta hoja para acá si lo podrán hacer de forma este a través de de uno por uno como a ustedes les salga mucho más fácil y la no tiene que ser realmente los mismos yo le voy a dar 10 productos y aquí solamente le caben 6 entonces usted escoja los productos que usted compraría ok verdad entonces como estamos dentro de una ferretería vamos a poner 5 bolsas 5 bolsas de cemento a 8 75 ok yo voy a poner varios productos usted puede poner 4 o 3 verdad con el precio que mejor le parezca si usted va a escoger ahí verdad la cantidad yo le estoy poniendo una cantidad pero al final usted solamente va a copiar prácticamente el la descripción y el monto y del valor individual y le voy a permitir que usted coloque la cantidad estamos entonces mejor voy a buscar eso entonces sería carretillas de grava entonces vamos a poner que la carretilla vale 6 670 8 y 540 uy perdón ok la misma carretillada ustedes van a escoger el mejor precio verdad luego les estoy eh veamos que más cemento grava arena carretillas de arena le voy a dar tres precios verdad ok vamos a ver eh libra de clavo de una pulgada esta 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 le vamos a poner por acá que vale 1.25 1.28 1.68 ok luego tenemos eh como se le llama polines solo que ahí en las medidas ahí me van a disculpar polil de 5 pulgadas la voy a poner vale 34 ok 38 y 43 ok luego vamos a poner polines de 3 pulgadas este va a valer vamos a eliminar estas celdas este va a valer 18 23 y 30 ok por acá le voy a colocar también otros materiales como lo son el polin eh perdón de 1.5 uy creo que no lo escribí bien este vale 1.69 2.5 y 2.25 veamos cuántos materiales tenemos 1 2 3 4 5 6 estoy dando 7 materiales otro material que me apoyen por favor alambre de amarre verdad alambre de amarre le voy a poner eh quintal no libre le voy a poner porque no me recuerdo cómo está este la libra la vamos a poner que está a 2.25 2.80 y 3 dólares usted ahí pone la cantidad y lo va armando quiero ver qué más tejas muy bien eh la teja teja cosida creo que le llaman cosida eh creo que valen algunos valen 15 centavos 18 centavos uy 15 centavos 18 centavos y 23 centavos le vamos a dar esta lista ah correcto gracias el blog también verdad que es muy importante eh blog creo que es de cemento siempre verdad los de cemento no sé si hay alguno de otro material el blog de cemento vamos a poner que vale 25 35 y 45 eh alamo este hierro 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 de un de una pulgada creo que sí ese sería vamos a poner eh libra yo lo voy a poner por libra no sé si se maneja en sí alguien me corrige por ahí el hierro de libra vale tres tres veinticinco y tres veinticinco muy bien yo les voy a dar como les explicaba les voy a dar el material y ustedes van a armar una eh como una como una cotización ok pero ustedes deben eh deben armarlo con los mejores precios si ok entonces les comparto este archivo como escritorio sesión sesión cuatro este es para mí sí y les voy a enviar el de ustedes porque no debe ser el mismo ok muy bien les comparto eh por por medio del chat verdad el revisen por favor y lo voy a compartir también por el chat de whatsapp solo que ya se me esperan un momentito revisen eh si ya lo recibieron porque a mí ya me parece que sí ya se fue ah el blog el ah el el hierro era en quintal verdad sí pero bueno lo puse así más accesible si no hay ustedes lo corrigen también no hay ningún problema vaya les estoy enviando ahorita el archivo al al grupo confirmenme recibido por favor y ya ya lo recibí ok descarguémoslo por favor y lo que ustedes van a hacer es lo siguiente vean ustedes van a venir y van a decir de la bolsa de cemento van a armar su propio su propio eh esta esta factura ustedes lo van a lo van a armar yo por ejemplo puse bolsa de cemento eh digamos el de 875 le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá miren control eh v miren si y le voy a poner la cantidad de bolsa que quiero yo voy a construir una casa algo grande voy a pedir 25 para comenzar si estamos y luego ustedes van y dicen ah yo carretilla de grava creo que esta esta es la más barata verdad y seguimos cuántas carretilla va a pedir yo voy a pedir unas 20 y así hasta formar hasta llenar su propia eh factura verdad y me dice usted me mandó la captura verdad eh de cómo le quedó este dicha dicha factura veamos trabajemos por favor una pregunta este las cantidades para la factura eh tiene que ser o sea usted ya nos mandó eso pero nos vamos a ir tocando de acuerdo al archivo que usted nos mandó vaya aquí hay aquí hay un grupo mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez les mandé once digámoslo así eh once materiales con tres diferentes precios entonces usted va a seleccionar de esos once seis y le va y va a escoger la cantidad de productos que usted va a comprar usted solo va a ir a traer lo va a pegar si y va a ir armando su factura ok al fin al final algunos como lo estamos copiando de una tabla verdad que no tiene bordes si gustan pónganle bordes miren seleccionenlas y aquí aplíquenle borde ve para que cuando copien control c no se les vea como como está aquí conmigo eh que no que no aparece este borde aquí miren entonces al pegar ya va a aparecer el borde o si no al final lo que puede hacer es que selecciona toda la tabla y le pone todos los bordes también cualquiera de las dos formas es válida hágalo despacito practique copiar pegar verdad puede hacer de dos en dos o de uno en uno como usted mejor le parezca para que se si no al final no al final si no al final no al final no al final no al final Gracias. ¿Todos lo lograron descargar sin problema? Si hay alguna pregunta, ¿verdad? Hola, hola. Perdón, sí, yo tengo una pregunta. Diga, por ejemplo, si yo quiero cortar varios artículos, ejemplo, bolsa de cemento, la de 8 dólares, ¿verdad? Yo le doy control C para copiarlo, pero para no estar cambiando, digamos, de página, vengo yo y quiero copiar al mismo tiempo carretilla de grava de 5.40. ¿Me funciona alguna combinación de teclas para copiar, digamos, esos dos artículos o definitivamente tiene que ser uno por uno? No, es la misma combinación. O sea, es decir, así como ayer usted decía, ok, ustedes pueden, pueden seleccionar un grupo, digamos, aquí donde dice descripción. Yo selecciono desde descripción hasta donde dice polín de 3, el de 30 dólares. Y luego yo selecciono control y puedo seleccionar desde donde dice descripción hasta donde dice libra de hierro de una pulgada de 3.35. Si me entiendes, no, 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 o sea, lo que, no sé si lo que me está queriendo explicar es lo que le estoy mostrando yo a continuación, selecciono bolsa de cemento de 8 dólares, carretilla de grava, aparte, usando control, carretilla de grava, carretilla de arena, bloc de cemento libra ahí ya llevo 5 alambre de amar el más caro y le doy control C ajá, no me deja mira dice esta acción no funcionará en selecciones múltiples pero si es dentro de la misma tabla si, mira entonces yo puedo traer 3 de aquí y pegar y puedo traerme 1, 2 y 3 de acá, copiar y pegar y ahí solo ponerle el valor así me sale mejor porque me ahorra trabajo, esa era mi duda, si, muchas gracias vaya muy bien ok, vamos a ver por aquí alguien ya terminó vamos a ver uy, usted va a pagar más que yo ah, es que usted ocupó los mejores materiales este, quiero ver quién es Diego ajá correcto, usted ha usado los mejores materiales excelente muy bien si, la idea es practicar ¿verdad? yo para este quiero ver si tengo el ejercicio permítame quiero ver quiero ver si todavía está disponible les voy a compartir esto es aparte ¿verdad? el siguiente video ustedes búsquenlo cópienlo y péguenlo ¿verdad? por ahí en un blog de notas y lo ven más tarde esto explica bastante bien lo que es el portapapeles es de un colega que tiene un canal que se llama bueno haciéndole como dicen este propaganda ¿verdad? a ese canal pero no lo voy a mencionar pero ahí está cópienlo ¿verdad? trae un ejercicio y es muy completo ¿sí? para que ustedes puedan desarrollarse un poco más lo voy a compartir en el en el en el en el grupo de whatsapp también perdón el que no es compatible ¿a quién me le dio eso? veamos Gloria el que no es compatible ¿podría mencionarnos por acá? ok muy bien este les dejo ese video ¿verdad? para que ustedes lo puedan checar es un video bastante explicado a que no podía entrar dice pero ¿qué problema tendrá ella? ¿será que el navegador le estará generando algún problema o o o su equipo podría ser también ¿verdad? no sé si alguien pueda asistir a la compañera ah por el internet bueno ahí sí es ahí sí ya no podemos hacer mucho ¿verdad? porque recuérdense que ahí es el servicio que tenemos que tengamos contratado o sea sí se haría muy muy difícil poderle poderle ayudar ahí está Guti ya también algo caro pero ahí estamos muy bien excelente sí sí ¿verdad? Guti ok aquí estamos ok gracias Brenda este por colaborarle ahí ¿verdad? a la compañera porque obviamente sí ya es un poquito complicado ya con la parte de de decirle mire hágalo hágalo así si al final es el internet el que le está fallando ¿verdad? no sé si hay alguna alguna duda preguntas ¿verdad? permítame que no estoy viendo el chat ahorita ok no hay preguntas no hay dudas muy bien este solamente recordarles que la plataforma ya tienen que tener un avance por lo menos de un 80% en esta en esta semana y para los que son o les gusta ¿verdad? este tipo de situaciones de estudio pues llevar por lo menos el un 80% también en la semana dos para los que son autodidactas ¿verdad? así que les comparto por acá el lo que es el enlace de la asistencia para que por favor se apunten ¿verdad? recuérdense que es una asistencia de mi persona pero este yo lo tomo mucho en consideración el déjenme explicarles algo también ya para terminar el en avisos ¿verdad? el día de la la próxima semana recuérdense que vamos a estar ya no de de martes a jueves sino que vamos a estar de lunes perdón de martes a viernes como esta semana sino que de lunes a jueves entonces eh antes que se me vaya a olvidar ¿verdad? la próxima semana vamos a tener una metodología distinta ¿sí? igual que ustedes el grupo 2 y 3 que estoy trabajando en este en este mes los ejercicios que empecemos a hacer los ejercicios que hemos hecho en esta semana ténganlos por ahí a la mano ¿ok? guárdenselos en una carpeta ténganlos listos ahí a la mano porque el día lunes les voy a proveer de un dry donde todos deberán de subir esa carpeta y esa carpeta espero que tenga su nombre completo lo van a subir a ese dry y ahí es donde ustedes van a estar eh manejando ¿verdad? lo que es eh sus archivos y de ahí se los voy a estar yo eh también este revisando ¿estamos? para que esa información eh no quede en su computadora y ustedes puedan hacer uso de ese dry ¿verdad? se los voy a poner ahí solamente les pido que por favor tengan acceso o tengan una cuenta de correo electrónico de gmail porque lo voy a hacer en un dry de gmail ¿verdad? y eso nos va a ayudar ¿verdad? para que ustedes puedan dejar sus archivos en línea eh Alejandra diga miren este no permítame ¿quién habló? perdón no es que lo que pasa es que vino alguien a hablar no que este la plataforma ahorita para asistencia no está disponible ah ok permítame un segundo es que acabo de hacer la copia y hoy sí intentan por favor eh Mauricio creo que era el que estaba que estaba pidiendo la palabra no sé hola ¿puede bajar la mano Alejandra? gracias sí lo que pasa es que igual no no puedo hacer el registro ah ok sí disculpen que como siempre lo cierro y hago la copia sobre sobre el que ya está cerrado entonces por eso es que se me olvida siempre las disculpas del caso bueno entonces vamos a quedar así verdad yo este voy a empezar a trabajar con lo que es el drive para que ustedes puedan tener acceso si es posible hoy mismo les voy a estar mandando la captura verdad y el enlace y este de ser posible hasta con sus nombres por esa razón es que les voy a pedir de que el registro de hoy eh sea bastante rápido ya te ya tres personas ya se han registrado su asistencia verdad gracias ahí a Márquez que ya registró su asistencia verdad y ya con esos datos yo les voy a crear la carpeta y su y su y su permiso verdad así es que eh por favor algo muy importante yo voy a dejar las carpetas abiertas respetemos las carpetas de los demás verdad además si usted copia una carpeta o elimina una carpeta de alguien que no es la suya también me voy a dar cuenta ok así que eh no puede ni copiar ni puede pegar ni puede eliminar nada que no sea de su propia carpeta ok así es que nos quedamos hasta ahí ya le voy a hacer el envío de la presentación y además el video va a estar a más tardar tipo dos y medio ok así es que muchas gracias por su participación pasen feliz tarde nos vemos el día lunes hasta lunes adiós feliz tarde feliz tarde feliz tarde Gracias.